Yo traigo para ti al visitante, mi jarabe te levanta de la tumba Es un alejo pa' que siempre estés alante, un poquito de amenazazón y rumba Es un pasito que te voy a enseñar, un merejito que sé que te gustará Y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozará Se baila así, se goza más 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 Se baila así Ay, qué ritmo sabroso, se goza más Este ritmo yo lo gozo, se baila así Tú quieres balachar, se goza más Ay, qué ponte a bailar, se baila así El ritmo de Puerto Rico, se goza más Que me gusta más Se baila así Se baila así De aquí para allá Se goza más De allá para acá Se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!